Yauco Optical, compañía netamente puertorriqueña, ofreciendo servicios a la más alta calidad desde el 1993. Fuimos los primeros en Puerto Rico con equipo de refracción totalmente computarizado. Aceptamos la mayoría de planes médicos, incluyendo MiSalud. Contamos con fácil acceso para personas con impedimento y ofrecemos visitas a domicilio por cita previa para pacientes encamados. Para más información llame al 787-856-8253, Yauco Optical. ¡Gracias!